Gracias por invitarme en el festival. Nadie de vosotros lo sabe todavía, pero yo acabaré viviendo en Mallorca porque este es un sitio fantástico. Hay una persona aquí que sí lo sabe, que es Ana Aguilo, que ya lo he dicho muchas veces, que a mí me encanta este lugar como para vivir. Con lo cual, un gusto estar aquí y estar con vosotros, estar con David. No habéis visto la película, pero sí que el tema le conocéis y es algo que nosotros en periodismo hablamos también mucho, que es el Big Data. Justo antes de empezar el coloquio nos estábamos preguntando cómo traducir Big Data al castellano y realmente no encontramos una alternativa, aunque yo creo que está claro lo que es Big Data, ese uso masivo de datos para conseguir información y para poder cotejar informaciones que nos llevan hacia conclusiones positivas o negativas. Y ahí es donde quería empezar con David. Hace dos años, en el 2014, el Harvard Business Review, la revista, proclamó que el analista de datos iba a ser la profesión más sexy del siglo XXI, por lo que era la potencia que iba a tener ese siglo XXI. Pero ese mismo año, en Minnesota, un padre de una niña adolescente menor de 14 años denunció a una compañía de supermercados americana que se llama Target porque a su hija le habían mandado un catálogo de productos para mujeres embarazadas, cuando su hija era menor de edad. Target había logrado saber que esa niña estaba embarazada por las búsquedas que había hecho en Internet y había acertado. El padre denunció a Target, la denuncia prosperó, pero la niña estaba embarazada y tuvo su hijo. Con lo cual, Target había acertado con ese uso masivo de datos, que es un poco, yo creo que es la doble vertiente que tiene el Big Data, ¿no? Cómo puede ser muy sexy, pero cómo puede ser también muy peligroso. Yo no sé, David, ¿cuál fue el motivo que te hizo aproximarte a esto, a este tema tan apasionante y tan de ahora y tan desconocido hacia el futuro? ¿Cuál fue la razón por la que te ha hecho acercar este tema? Sí, sí. No hablo español, es un problema esta noche. Pero es un placer estar esta noche en el primer offline Atlantida Film Fest. Especialmente con el filme sobre el ambiente online. Especialmente con una película sobre el ambiente online. Bueno, mi aproximación inicial no era sobre Big Data o nada digital, era sobre qué es realmente la democracia. Y quería saber cómo los políticos europeos se comportan cuando tienen que resolver uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. Y Big Data o la idea, ¿cómo podemos salvar la privacidad en un mundo de total surveillance, que es posible ahora con nuevas tecnologías? Y en un mundo con una vigilancia constante, ¿cómo podemos mantener los logros pasados de la democracia en este nuevo ambiente? Bueno, Big Data es un nuevo mercado, mueve un montón de dinero y mueve las sociedades. Todavía no sabemos exactamente cómo puede afectarnos. Y pasé un montón de tiempo en Bruselas investigando quién hacía estas leyes, cómo las hacían y por qué requieren, porque mueven tanto comentario. Porque, bueno, soy un tío serio, pero también soy un director y estaba interesado en cómo sería esa batalla. Esa es la razón por la cual elegí Big Data. Tienes la impresión, después de haber terminado la película y con todo lo que ha pasado después de que se ha terminado la película, que luego haremos ese proceso, luego si quieres hablamos de Bruselas, de cómo funciona Bruselas, que es otra de las cosas apasionantes del documental, las tripas de la Unión Europea. Pero desde que has terminado la película, con el resultado final que supone para Europa esa legislación de privacidad, ¿sirve de algo? Es decir, en un mundo tan global en el que hay servidores de información en Asia, en Singapur, en Wisconsin, en Paraguay, que Europa se preocupe de algo así, ¿tiene sentido? En un mundo en el que hay global servers y global comunicación, ¿tienes realmente importar que están preocupados por algo como esto? Sí, sí. Bueno, eso fue una gran pregunta. ¿Es suficiente para crear una ley de privacidad o la personalidad de las personas en un nivel europeo? ¿Es eso suficiente? Es era una gran pregunta. Y de bastantes de otros... No, 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 pero... No, 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 pero... No, 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 no. No, 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 no. So we are in a globalized, digitalized, globalized world, and national laws at least wouldn't help anything. So it's already, but on the political side it's already an achievement to have the opportunity to create a law for such a big market like the European Union. It's already something. And that's why one of the protagonists, you will see her later, always said that we should have this on a global level. But it's good to start in Europe to create the gold standard. And the final result, oh sorry. Don't worry. Sorry. Can you summarize? Okay. Too much passion, sorry. Well, what did I say? Okay, I said, well. No, 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 I think, no, no, I will do it. No, it would be useless to create a data protection law on the national level. Sería inútil crear una ley de protección de datos a nivel nacional. Because of the digitalized world. But it was still really a hard work to do it on a European level or already. But aún así, era muy difícil hacerlo ya solo a nivel europeo. And that's why one of our protagonists said that we have to create the gold standard and maybe the rest of the world will follow. Y es por eso que uno de nuestros protagonistas dijo que tenemos que crear el estándar para que el resto del mundo nos siga. So that was the less passionate version of my answer, but I think in the substance it's okay. Era la versión menos apasionada de mi respuesta, pero en este sentido está bien. Pero David, desde que terminas la película han pasado ya tantas cosas que yo me pregunto realmente si estamos intentando levantar fronteras o límites de algo que nos desborda por completo. El ejemplo más cercano a mí es el de un periódico como en el que trabajo, en el que el 15-18% del tráfico ya depende de Facebook, de las publicaciones que se hacen en Facebook. Y hay otro 7-8% que depende de Google. Entonces, en el momento que Facebook o Google cambian los algoritmos en función de los datos que ellos tienen, destrozan absolutamente el tráfico de un periódico como El País o El Mundo o cualquiera les puede pasar lo mismo. Y eso viene de un algoritmo que se genera desde Estados Unidos o no sé desde dónde y que pasa todas las barreras de la legislación que puede haber en Europa. O, es decir, casos similares en otro tipo de empresas, en otro tipo de… mis datos puede que estén protegidos en Europa, pero mi información a lo mejor se está gestionando desde Lima, Perú, para una empresa que opera aquí, que me alquila un coche y que sabe que yo he tenido un accidente hace tres años. No es un ejercicio un poco romántico por parte de Europa intentar regular algo que se le escapa. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si no es un poco una melancolía europea intentar regular algo que Europa no puede regular, que es imposible de controlar. ¿No es una idea romántica para tratar de regular algo que no puedes regular? Sí, sí. Cuando empecé a investigar el tema, hubo gente que me dijo que lo olvidara, que la privacidad… La ciudad había muerto. No sabía cómo responder. Lo he aprendido al hacer esta película. Cómo responder. Y he aprendido que la democracia no es solo el crear mayorías, no es solo el gobierno de la mayoría. Es también un sistema que protege a minorías e individuos de lo que las mayorías quieren. Crear mayorías es un proceso dinámico, es parte de la vida de la democracia. Y estas leyes de protección están hechas para ser intocables. Y hay una buena razón para mantenerlas intocables. Porque cualquier medio podría borrar o quitar de en medio estos derechos fundamentales. Y la actual mainstream es, vamos a disfrutar las grandes ventajas de la nueva tecnología, de los grandes datos, de todo. Hay muchas ventajas. Solo disfrutarlo. Y olvidemos de lo resto. Porque generalmente lo que pensamos es que hay que disfrutar de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de lo que nos ofrecen. Solo disfrutar de ello. Y nos sentimos bastante a salvo en nuestras sociedades, en nuestras democracias. Pero no sabemos nada sobre el futuro. Y podemos terminar en un futuro donde realmente necesitemos estos derechos fundamentales. Y aunque no entiendas por qué los tenemos hoy en día, porque no nos interesa. Los podríamos necesitar en el futuro y entonces podría ser demasiado tarde para volver a inventarlos. Pero lo que tú has visto es que Europa intenta regular unos derechos fundamentales o está intentando regular un nuevo mercado de un producto que tiene valor económico. ¿Hay un interés filosófico de verdad de proteger a la gente o lo que se está regulando un nuevo mercado? No, son dos. Esa es la batalla. El interés de los mercados y el interés de los ciudadanos. Esa es la batalla entre los intereses de los ciudadanos y los intereses de los ciudadanos. El interés de los mercados y el ver cómo lo hacemos. Porque desde dentro podemos decir, bueno, es tan fácil crear datos hoy en día, usémoslos. Pero para los ciudadanos no es bueno estar en un capitalismo de vigilancia. Donde uno no puede decidir por sí mismo sin estar controlado o ser conocido por otros. Déjame hacer un poco de malo de la película. No piensas que estamos ya ahí, que ya estamos en esa situación en muchos layers, en muchos estratos. Y sin embargo no seguimos perdiendo nuestra intimidad. Podemos entregar todos nuestros datos o de alguna forma somos conscientes de que nos vigilan, pero seguimos siendo seres privados. Entonces no es un poco una aspiración que ya se ha perdido. Realmente esa vigilancia ya existe. ¿No piensas que estamos ya ahí? Que despite having given up our information, our data, we still have our privacy somewhat. And well, it's actually a lost battle. Yeah, it has been a lost battle. And we will see if the new laws will really work. We don't know yet. Sí, es una batalla que en parte ya hemos perdido y ya veremos cómo funcionan las nuevas leyes. But the point that I wanted to stretch before in my answer is we can't leave it to the industry or to a technological mainstream to define what the value of this privacy of the fundamental right will be in the future and now. Lo que quería decir es que no podemos dejar que estas compañías decidan cuál es el valor de nuestra vida privada. So by creating the initiative to set up a new law, the politicians just followed... followed... Sorry, I lost my... They just had to react because it's an open field. Los políticos tenían que reaccionar porque todavía es un campo de batalla abierto. And that's why we elected them. Y esa es la razón por la cual los hemos elegido. Hay una cosa que no sé si os llama la... Por cierto, si alguien queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, sentiros todo el derecho de preguntar. No sé si hay algo que a mí me llama la atención. Toda la protección de la información privada, de los datos privados, viene muy patrocinada por países del norte de Europa, donde la cultura es muy diferente al Mediterráneo. Parece que aquí nos importa, pero nos importa menos. No sé si esa diferencia cultural también tiene que ver. Es decir, yo tengo la sensación de que en el Mediterráneo somos más expansivos. No nos importa tanto que la gente sepa cómo es nuestra vida. Vivimos más en la calle. No hay esa especie de negatividad respecto a entregar nuestra información, que en Alemania donde tú vives y en los países donde han realmente defendido estas políticas es mucho más estricta, ¿no? Entonces, ahí es verdad que el principio de protejamos la privacidad es algo que suena muy bien, pero en la práctica yo creo que desde... No sé si tienes la sensación que desde el sur es algo que, bueno, sí, pero tampoco está en nuestra agenda de cosas prioritarias. It seems that in the north of Europe, it's more prevalent that wanting to protect private data, that in the south of Europe, we tend to be more open about our lives and about sharing those things. So, it seems like there's a dichotomy there and that here it's not a priority. Would you agree? I'm not sure about that. Maybe on the surface, yes, especially Germany, because they take their interpretation of how the Second World War, how the Nazi system has been possible, very serious. No estoy muy seguro sobre esto. Puede que en Alemania, porque se toman muy en serio como el fin de la Segunda Guerra Mundial y como todo el tema de la ocupación nazi terminó. Y siempre está la amenaza del fascismo si no proteges la intimidad de la gente. Pero realmente no creo que nadie no tenga nada que ocultar. Esta es una frase que generalmente se usa en los debates para la privacidad. Hubo un parlamentario griego que en uno de los debates dijo que si creéis que no tenéis nada que ocultar, id y buscaos la vida. Pero si, de hecho, yo te pregunto el password, la contraseña de tu email, no me lo darás. Esa es la primera cosa que tienes que ocultar y estoy seguro de que habrá muchas más. Pero un poco volviendo al principio, ¿no? Yo a ti no te lo doy, pero sé que Google lo conoce. Y Google es todo. Entonces, sé que hay alguien que ya me tiene controlado. De hecho, lo siento porque los anuncios que me llegan a mis páginas web vienen muy personalizados ya en mí, que es una cosa muy básica, ¿no? Pero yo no te lo doy a ti, pero sé que no es privado, ya no es algo íntimo, ¿no? So, it's not private anymore. Yeah, yeah, I understood. I think, yes, Google is very powerful. Google es muy poderoso. Pero es un problema. Tenemos que enfrentarnos al problema y crear herramientas para arreglarlo. ¿Tú crees que se está resolviendo el problema? Que se está avanzando en la buena dirección? Volviendo un poco al origen de lo que hablábamos de este aspecto. Y enseguida entramos a hablar un poco de la Unión Europea. Pero la película la terminaste hace dos años, un año y medio. ¿Cuándo has terminado el filme? ¿Dos años? ¿Un año? He terminado el film. Lo sé. Tengo el lanzamiento. El lanzamiento de la película fue en el año pasado. En el año pasado. En el año pasado. Se estrenó en otoño del año pasado. Y digamos que desde otoño o desde que se aprueba esta legislación europea. ¿Estás decepcionado de lo que ha pasado o crees que se ha conseguido algo? Lo veréis cuando veáis la película. Lo veréis cuando veáis la película. En el año pasado. Es una película. Y lo sé. Y lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. En el año pasado. Hablando un poco de la película sin descifrar nada, más allá del contenido de lo que es el debate que se plantea, es cómo realmente funciona la Unión Europea por dentro, que es algo apasionante de ver en el documental. Es probablemente un gran descubrimiento para mucha gente que nunca entra ahí. Y es una sensación muy positiva, porque es verdad que ves burocracia, pero ves también mucho debate, mucho análisis, mucho estudio, tiempo para pensar, para reflexionar sobre cómo hacer una ley. Así que no es así como el proceso de ese tema, sino sobre cómo funciona la Unión Europea, sobre cómo la gente se hace. Sí, bueno, esa es la idea principal del filme. ¿Cómo se comportan cuando tienen que resolver un problema como este? Estaba más interesado en esta parte, en la gente trabajando. Pero creo que la primera parte de tu pregunta fue sobre si es tan distinto, no es... No, que sí. Hay una sensación de que la burocracia de Bruselas no funciona. Es una sensación de cómo la burocracia es tan grande y tan distinto. Para mí, Bruselas era una maquinaria enorme. Cuando llegué me perdí. Era demasiado grande, demasiadas cosas para uno. Así que me pregunté, ¿sería posible contar una historia que ayudara a hacer entender qué es esto? Y la historia es cómo se hace esta ley. Hay otra cosa muy llamativa y es que las imágenes que tenemos normalmente de Bruselas, de la Unión Europea, son en los informativos de televisión, 15 segundos, 10 segundos, una conferencia de prensa. Y aquí hay como otro tempo, ¿no? Se explica todo. Una rueda de prensa tiene la llegada a la rueda de prensa, los gestos de los protagonistas, el ambiente de los periodistas. Y aquí no hay nada. Me gustaría no revelar demasiado. No, no. Me gustaría no revelar demasiado. ¿Quién es el asesino? 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 Bueno, no, pero estás cierto. Cuando empecé a pensar en este proyecto, ¿cómo sería posible? También pensé a pensar en el hecho de que todos tenemos imágenes de Europa, de la máquina política en nuestra cabeza. Cuando empecé con este proyecto, también tenía esa idea. Todos la tenemos de Europa como esa gran maquinaria, esa cosa enorme en nuestras cabezas. Y solo la tenemos a partir de los informativos. No tengo nada en contra de tu profesión, pero la mayor parte de estas fotos son aburridas o feas. Y están conectadas a una desconfianza, a un desinterés o sentimientos un poco negativos hacia la Unión Europea. Así que supe que para llevar conmigo dentro de estas instituciones al público, tendría que competir con esas imágenes. Y tuve que crear una nueva iconografía que no te diré lo que es. Estás planteando la película como si fuese una película de suspense. Estoy proyectando la película como si fuera una película de suspense. Después de hacer esta película, han pasado muchas cosas. Lo último es el Brexit, que es en el Reino Unido, pero Holanda, Austria, Francia... ¿Dónde está el punto en el que los europeos dejan de querer a la Unión Europea? ¿Dónde está esa desconexión? Es la primera vez que enseñamos esta película después del Brexit, así que estoy muy interesado en saber cómo lo vais a percibir. Estoy muy interesado en vuestros comentarios. Pero sí, el viernes por la mañana estaba bastante molesto. Y temo que otros países lo vean como un modelo a seguir y hagan otro modelo a seguir. Pero una semana después tengo también otra impresión. En los medios había tantos mensajes de inseguridad, de las desventajas de irse de la Unión Europea que... Que quizá hay una nueva narrativa que dice que si te vas, esto es lo que te puede pasar. En vez de la narrativa de huyamos del barco que se hunde. Pero es triste, ¿no? Porque tú que contabas antes, desde dentro ves que la gente trabaja, que hace cosas, que los políticos o los burócratas debaten sobre temas. Ese debate a los ciudadanos no les llega. Se ha creado la imagen de gente que no trabaja, que no hace nada y que está cobrando muy buenos salarios. Y que eso es la Unión Europea, ¿no? Exacto. Por eso digo que por qué se traslada ese cliché en vez de el otro cliché que se transmite en la película de esto es un sitio en el que se debate cosas serias y se deciden cosas, ¿no? Sí, pero ¿por qué se trata ese cliché en vez de lo que vemos en la película? Es de las personas trabajando para dar... Europa es una historia de éxito y hay un punto en el que eso se ha olvidado, ¿no? Sí, claro. En mi experiencia... Hablé mucho con periodistas en Bruselas que trataban de crear esa conexión entre Bruselas y el público general. Y es muy difícil porque lo que está pasando hoy en día en Bruselas es básicamente la política del futuro. Y la discusión nacional no está allí aún. Más o menos están tres años adelantados. Y esa es la razón de esa desconexión. Y el otro problema grande que tenemos en Europa... Bueno, es bueno tener todos estos idiomas. Es bonito tener todos estos idiomas. Pero es realmente un obstáculo cuando tienes que crear un público europeo. ¿Cómo es para ti en el país crear esa conexión? ¿Cómo es para ti en el país crear esa conexión? Es verdad que, bueno, yo transmito un poco... La política europea dentro del periódico es difícil digerirla. La primera impresión es que es aburrido. Lo cual, en nuestro caso, se compensa con unos corresponsales que escriben excel... muy bien. Muy bien y con una forma de escribir muy literaria. Pero es verdad que en el caso del vídeo, que yo es lo que hago, sí que todo queda limitado a unos escenarios que son siempre los mismos. Y es difícil. Es difícil de trasladar al público historias que puedan ser atractivas. En el caso del vídeo, tienes un escenario limitado. Y, bueno, es difícil de trasladarlo a historias que pueden apreciar la atención del público. Hay algo curioso también en esto, y esto a pesar del propio esfuerzo de la Unión Europea. Es algo curioso, a pesar del esfuerzo de la Unión Europea. Tú igual lo has visto en el Parlamento Europeo. Hay un departamento de audiovisual al servicio de todos los Estados miembros. Hay un departamento de video al servicio de todos los Estados miembros. Con estudios de televisión, conexiones por satélite en directo, medios técnicos, medios humanos... Todo está disponible y gratuito para que pidas lo que quieras y lo hagas. Y aún así es algo que se usa muy poco. Es verdad que ahí hay un fracaso igual del periodismo de transmitir la historia europea. Yo no sé si eso, que lo conecto un poco contigo, es también que hay una falta de figuras que sean líderes reconocibles. Que sean los protagonistas de la película. Sí, también lo creo. Tienes que tener fe, tienes que tener las historias. Uno de mis informadores principales que me ha dado casi toda la información durante todo este proceso. Me dijo, deberíamos tener prensa amarilla para Bruselas. Para que se conozcan las diferentes fases y de que de vez en cuando haya algún escándalo. Sí, hay una pregunta. Y le dije a él, sí, deberíamos tener filmes de acción donde Bruselas se destruirá todo el tiempo. De nuevo, como en los Estados Unidos. No sé cuánto se destruirán las escándalas en películas. Yo le dije que deberíamos tener películas de acción en las que Bruselas fuera destruido. No sé... Hay una cosa curiosa. En Estados Unidos hay una página política de periodismo político que se llama politico.com que intentó, yo creo que fracasó, pero es una página que tiene muchísimo éxito en Washington, donde no es Yellow Press, pero cuenta muchas cosas internas de la política en Washington. Politico.com es una página web en Washington que intentó hacer exactamente esto con la política americana y hace eso. Y lo hacen ahora en Bruselas. Ellos lo intentaron en Bruselas, pero si siguen existiendo, el éxito no es el mismo que tienen en Estados Unidos. Si aún existen, su suerte no es el mismo que tienen en Estados Unidos. Hay otra historia relacionada con el periodismo. Los políticos americanos, igual que cualquier americano de cualquier pueblo de la América profunda, delante de una cámara saben hablar perfectamente y en 15 segundos hacen una declaración impecable. Incluso cualquier ciudadano americano. Y los europeos no. Yo creo que no. No estoy seguro. La gente de Rutgers son gente teatral. Pero esa fue una pregunta en el auditorio. Ok. Si no te preocupes, lo voy a preguntar en inglés, para que puedas entender. O quizás para la audiencia mejor en español. Bueno. Ok. El 80% de la legislación española viene de Europa. Y es importante saber qué pasa en Europa. Porque esto se traduce aquí en España. Es un 80%. Porque es un 80% de la legislación. No conocer qué pasa en Europa nos afecta a nivel nacional. No saber qué pasa en Europa afecta a nivel nacional. Y el papel de los lobbies, supongo que es un actor también, que no sé si sale en la película, pero tiene un papel importante también en la Unión Europea. Sí. Para mí, cuando empecé con mi búsqueda y mi investigación y me monté la historia de cómo tenía que ir, seguiremos cinco perspectivas diferentes del proceso legislativo. Las cinco grandes fuerzas que identifiqué. Y dos de ellas son lobbies. De todas formas, no sé si es posible crear leyes sin lobbies. Si dejas a los políticos solos consigo mismos, ¿cómo crearían algo útil? Tienen 10, 20 proposiciones en sus mesas cada año. Así que hay una gran pregunta sobre la transmisión de conocimiento. Por aquí había otra pregunta. Bien, muchas gracias. ¿Estaba usted filmando este documento en el momento que explotó el escándalo del control de llamadas y teléfonos móviles de muchos europeos como Merkel o como muchos otros líderes europeos? Del espionaje de la CIA o de Estados Unidos. ¿Estabas filmando este documento en los escándalos de la CIA escuchando conversaciones privadas de líderes europeos? Sí. Sí. No, era para ver si... You will see. Lo verá. Una pregunta que no es desvelar nada porque van a verlo desde el segundo primero, ¿no? ¿Por qué blanco y negro? 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 Sí. Tiene que ver con lo que he dicho antes. Estas imágenes que todo el mundo tiene en su cabeza que son la única representación de lo que es la Unión Europea. Así que tuve que crear una nueva iconografía de lo que la Unión Europea puede ser. Y tenía que dejar claro desde el principio de que iba en una dirección totalmente distinta. Y además descubrí que era una opción durante el proceso de creación. Y también me gustó. No sé si hay alguna pregunta más. Por allí. El hecho de que ni el presidente del Consejo, ni el presidente de la Comisión, ni ningún comisario hayan sido elegidos democráticamente en unas elecciones, ¿no puede tener nada que ver con la desvinculación que sentimos por Bruselas? Sí, creo que la idea inicial era crear un proceso de elección. Era como yo lo entendía también. Pero después de ver lo que pasa en los Estados Unidos ahora mismo, la verdad es que no estoy seguro. Si, si funcionaría. La elección personal en este nivel creo que es un problema, al menos en este nivel. Pero solo es mi percepción personal. A City Hall levels, ¿puedo votar? Es delicado personalizar temas tan grandes. Y veo que recibimos cada día noticias de los Estados Unidos sobre procesos electorales. Y casi no podemos ver cuáles son las ideas políticas. Tenemos que afrontar la complejidad y no mediante ignorándola sino encontrando otras maneras de enfrentarnos a ella aún dentro de la democracia. Y creo que ahora mismo estamos en unos tiempos bastante interesantes porque hay una oportunidad que con estas crisis creemos unos nuevos modelos de una mejor Unión Europea. Bueno, una mejor Unión Europea. Pero para mí el modelo americano en nuestro tiempo, en el tiempo de medios online, de noticias que no son creadas por jornalistas, sino por todos. Para mí el modelo americano en nuestro tiempo, en el que las noticias no están creadas por los medios, sino por todo el mundo, el modelo americano está fallando. Yo, por añadir algo también, que no es que yo tenga que defender aquí a la Unión Europea, pero yo creo que además se ha ido avanzando hacia una mayor democracia dentro de la Unión Europea. Porque votamos al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo de alguna forma fiscaliza a los miembros de la Comisión, les tiene que ratificar de alguna manera. Yo recuerdo los hearings que hubo, las audiencias que había, para ver si los comisarios eran suficientemente válidos para su puesto. Y lo mal que lo pasó, por ejemplo, a Arellas Cañete, por algo que aquí ni siquiera se da con los ministros. Yo creo que ahí sí que se ha ido avanzando. Hay gente aquí en la audiencia que sabe mucho más que yo que esto, que son politólogos, pero poco a poco yo creo que hay más democracia dentro de la Unión. No votamos a la Comisión, pero la Comisión sí que se vota por un Parlamento al que hemos votado. Al principio de la Unión Europea, en los 50, el Parlamento casi no tenía ningún poder. Estaban representando, pero para nada, más o menos. Desde 2009, desde el Tratado de Lisboa, la mayor parte de los procesos legislativos están realizados en un proceso, porque los grupos que los hacen tienen que mantenerse en el poder. Muy bien. No estás pagado por ningún lobby europeo, ¿no? Sorry? No estás pagado por ningún lobby europeo, ¿no? No todavía. No todavía. Aún no. Y, bueno, la broma es que soy suizo, así que no tengo voz. La broma es que soy suizo, así que no tengo voz. Tienes una Swiss account, bank account, so that's much better. Tienes una cuenta de banco suiza, eso es mucho mejor. David, gracias. Thank you very much. Oh, por aquí. Sí, una pregunta. Mi castellano es muy malo. I have a question in, what do you mean specifically when you talk about the elections in the United States? Like, are you referencing the primaries? Are you talking about Bernie Sanders, Trump? Puedes traducir, please. ¿A qué te refieres exactamente con el proceso electoral americano? ¿Te refieres a las primarias, a Trump? Well, the whole procedure has been maybe the same when Obama has been elected. El proceso entero, lo mismo como cuando Obama fue elegido. There is an interesting sentence said by a famous French politician. He said, Hay una frase interesante dicha por un famoso político francés que dijo, He said, election is poetry and ruling is prose. Las elecciones son poesía y gobernar es prosa. But the point now is that now I think the news, now it's about, no, sorry, let me, yeah, breathing. Perdón. What I see is that in the United States news are made by Trump himself. Lo que veo es que en los Estados Unidos las noticias están hechas por el mismo Trump. Y él crea noticias muy barateras. Esa es la razón por la cual los medios no pueden resistirse. ¿Es verdad? Sí, pero no estoy de acuerdo. Pero bueno. Sí, pero no estoy de acuerdo. Ah, sí, ok. Lo que pasa es que creo que mejor vamos a ver la película. Ok, ok. Creo que mejor vamos a ver el film. Ya, ¿is it dark enough? ¿Es it dark enough? Es fin de acuerdo. Gracias. Aplausos. Gracias.